hola hola bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de este canal que tenemos por acá hoy nos toca revisar este ordenador que miren lo que hace cuando hacemos por arrancar ahí le voy a dar botón del power miren ahí hace como un corto vamos a ver si podemos encontrar lo que está causando este problema que no permite que arranque e intentar repararlo vamos allá normalmente cuando la fuente detecta un corto ella se protege y no vuelve a arrancar hasta que no le quitamos la corriente y volvemos encender que voy a hacer aquí lo primero que me parece es que puede ser un corto en la alimentación del cpu por eso voy a desconectar esta alimentación y voy a encender la fuente vamos a hacer la prueba ahí también hace exactamente lo mismo una vez que hace el corto lógicamente no arranca más entonces vuelvo a quitar la alimentación de la fuente para que se descargue y voy a quitar la alimentación de la tarjeta graph vamos de nuevo a hacer la misma prueba vamos a arrancar la fuente nuevamente vamos a darle al botón de encendido a ver si el error se va o no sigue el error muy raro que sin alimentación del cpu y sin alimentación de la gráfica siga el corto entonces que voy a hacer y es lo más recomendable ir quitando cosas voy a desconectar la gráfica a ver qué tal en este caso me decido a desconectar la gráfica que es lo más grande y lo más lógico que puede ocasionar el problema aquí la quito y vamos a hacer la prueba nuevamente voy a encender la fuente y vamos a darle al power que ustedes creen que arranca vamos a verlo vamos allá power y miren señores ya la máquina está arrancando eso que nos quiere decir lógicamente que la tarjeta gráfica está rota vamos a intentar repararla ahora antes de continuar este vídeo ha sido patrocinado por key fan una tienda online la cual con nuestro código nos ofrece un 50% descuento en claves de windows y un 62% descuento en claves de office si necesitas activar tu windows o office te la recomiendo solo debes ingresar a su sitio web que te lo dejo en la descripción del vídeo seleccionar el producto que deseas obtener y da clic en comprar ahora si no estás registrado puedes hacerlo justo aquí clic en añadir el carrito luego ver nuestro carrito y aquí en el resumen de la compra debes dar clic en aplicar código descuento introducimos el código o m50 luego aplicar descuento y ya tenemos nuestro descuento a un 50% sólo queda dar clic en tramitar pedido y seleccionar la opción de pago que más nos convenga tanto tarjeta de crédito como paypal luego nuestra cuenta o nuestra bandeja de correos vamos a tener la llave para la activación sólo nos quedaría ir a configuración de windows y en activar windows ahora luego cambiar la clave del producto introducimos la clave que compramos clic en activar y listo ya tenemos nuestro windows original bien aquí tenemos la gráfica ya en el taller bien visto antes lo que hacía la máquina ya ustedes deberían saber por dónde anda el problema como yo también pienso que sé por dónde anda el problema de todas maneras vamos a ver si es verdad vamos a encender aquí la luz vamos a poner esto lógicamente ustedes vieron que cuando desconectaba el cable de acá la máquina seguía con el problema es decir hasta que no me daba la tarjeta gráfica no se iba el corto señores eso casi siempre es porque tenemos algún corto por acá y casi siempre es por los 12 voltios vamos a poner el multímetro en diodo y vamos a medir la línea de 12 voltios que son recuerden estos tres primeros pin miren con respecto a tierra ponemos da igual como lo pongamos pero aquí vamos a tener corto garantizado fíjense ustedes hay una caída de tensión 0 0.1 esos cortos fijo eso es como unir las dos puntas ahí tenemos un corto entonces vamos a intentar solucionarlo señores casi siempre cuando tenemos un corto por acá que no sabes los mofé casi siempre es algún mofé de la línea de alimentación de gpu entonces vamos allá vamos a examinar esta gráfica rapidito vamos allá ya tenemos todos los tornillos quitados de esta gráfica sola vamos a abrir aquí aquí está vamos a quitar los ventiladores que no nos hacen falta este a veces se pone duro y sale incluso vamos a ayudarlo con estos onigadores de paleta que es lo que suelo hacer para sacarlo rápido ahí está entonces vamos a poner esto por acá este termopal lo podemos quitar o no vamos a ponerlo para acá bien que les decía yo que casi siempre es un dortomost que está aquí abajo algún mofé de esto casi siempre es el corto vamos a ver vamos a mirar con inspección visual aquí veo este un poquito raro pero no estoy seguro no no es una basura no es nada vamos entonces a quitar el backplate vamos a quitar el backplate porque que voy a hacer voy a inyectar voltaje para descubrir qué es lo que se me calienta que lo más posible que sea uno de estos señores casi siempre es uno de esos en este tipo de grafías vamos a ver vamos a quitar el backplate aquí está el backplate quitado entonces los 12 voltios normalmente vienen a esta bobina vamos a poner el metro en continuidad normalmente de estos pines vienen a esta bobinita que hay aquí ve y a la salida de la bobina alimentan los 2 tomos entonces yo voy a alimentar acá voy a inyectar voltaje a ver que se me calienta vamos a buscar la cámara térmica tengo una cámara térmica nueva señores que se las voy a mostrar en un vídeo más adelante me han mandado una empresa nueva me ha mandado varias herramientas para que las pruebe no las he probado todavía pero a partir de un vídeo siguiente vamos a empezar a trabajar con esas herramientas a ver qué tal y a ver la calidad físicamente porque por lo menos parecen buenas ahora vamos a ver cuando los problemas cuando revisemos puede estar trabajando un tiempo con esas herramientas entonces qué voy a hacer voy a inyectar voltaje voy a pararme aquí en la tierra voy a aprender la fuente de alimentación y voy a empezar a inyectar 5 volt no voy con los 12 directamente 5 volt 5 ampere voy a ponerme aquí voy a coger la punta de esto para ser más preciso y voy a pararme la salida de la bobina y con la cámara térmica voy a ver que se me calienta vamos a intentar por aquí ahí estoy inyectando fíjense mire voy a quitar voy a poner de nuevo lo ven ahí voy a quitar voy a poner de nuevo con ese que se mira ahí voy a quitar voy a poner de nuevo a ver la zona que menos marca es por aquí por esta zona acá a ver señores esta cámara térmica yo la he un tiempo usando bueno ya bastante tiempo y es buena pero a veces la imagen como que está un poco corrida por eso también quiero probar la otra que me parece que es de un poco de más calidad entonces mire lo que se me calienta me dice que es esta zona de acá esta zona casi siempre es muy difícil que sea este condensador demasiado difícil lo más posible es que sea el doctor moss este raga que es bl n3 dice aquí bl n 3 o 6 bl n 3 entonces qué voy a hacer voy a levantar el doctor moss a ver si se nos va a corte lo lo más posible señores lo más posible es que sea eso vamos entonces con la estación de calor vamos a levantar ese doctor moss a ver si se nos va el corto ahí está afuera miren lo haga entonces qué vamos a hacer ver si se nos fue el corto si se nos fue el corto ya tenemos la gráfica vaya 90% solucionada vamos a ver vamos a medir vamos a ponerlo aquí y vamos a medir de nuevo el diodo en diodo con respecto a tierra a partir de estos tres pines miren ya se nos fue el corto ven directamente ese doctor moss fíjense que estoy midiendo de nuevo los tres pines de entrada por donde entran los 12 volts que a su vez vienen acá y ya no tenemos corto señores ya aquí tenemos el 90% del trabajo hecho que nos queda cambiar a veces poner otro verificar que está saliendo el pulso y probar la tarjeta gráfica entonces vamos a parar un momentico para buscar la sustitución de es un segundito bien aquí tenemos el que vamos a poner este de aquí es el que está malo y este es el que vamos a poner entonces para ponerlo vamos a echar un poco de flux y vamos a intentar soldarlo recordar que esto tiene un punto un puntico uno que normalmente en el integrado lo marca con un circulito que va para acá así es como va entonces vamos a intentar soldarlo vamos a bien ahí está soldado señores a ver mucha gente me pregunta que cómo he dado esto con la estación esta estación es bastante potente a veces es verdad que con una estación de esta un poco más menos profesional cuesta trabajo sacar eso y hay que darle calor con un precalentador o algo pero en este caso bueno lo intenté soldar lo mejor posible con la estación ahí está soldado aparentemente se ve bien vamos a esperar a que refresque y vamos a probar vamos a buscar alcohol déjenme apagar aquí alcohol también cuando esté soldando mucho cuidado con estos filtros señores que a veces se calientan se calientan y explota y explota y sale casquillo este y después sacar un ojo mucho cuidado con estos filtros vale entonces vamos a echar alcohol para refrescar la gráfica vamos a limpiar ahí aparentemente está bien soldado entonces una cosa que vamos a hacer es ver si se nos fue el corto medimos de nuevo con respecto a tierra a ver si todo está bien medimos con respecto a tierra y efectivamente señores todo está bien fíjense ahí tenemos una caída bien es decir corto no tenemos una cosa súper 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 importante a veces yo digo muchas cosas pero quédense siempre hay cosas detalles que digo que son muy importantes y este es uno de ellos cuando nosotros cambiamos un mofet de estos señores no simplemente cambiarlo ya vamos a armar la gráfica y vamos a probar qué pasa todas estas bobinas están en paralelo normalmente este punto es el mismo que este que este que este que pasa que si nosotros medimos voltaje aquí si nosotros medimos voltaje al lado de la bobina y tenemos el voltaje de GPU no significa que esta fase esté trabajando porque todas estas fases van al mismo punto entonces para nosotros comprobar realmente que este mofet que nosotros soltamos está trabajando la manera real es mediendo el pulso con el osciloscopio qué pasa les voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí como les puede pasar a ustedes soltamos este doctor moz y ponemos la gráfica y la gráfica funciona pero a veces cuando le exigimos potencia cuando le exigimos en un juego se cae se apaga o se reinicia porque porque creemos que está bien soldado porque tenemos el voltaje pero no esta fase no está trabajando entonces para comprobar que esa fase está trabajando miren lo que debemos hacer es muy sencillo es muy sencillo déjenme coger un momentico el cable riser un segundito hace rato no utilizo esto vamos a alimentar la gráfica y con el osciloscopio señores yo voy a medir ese pulso es un momento que arranque entonces vamos a conectar también la alimentación aquí ahí está vamos a hacer un puente en la fuente para que arranque puente aquí en la toma de 24 pines que viene siendo aquí y aquí ahí arranca vamos a apagarlo un momentico fíjense ya eso es una buena señal de que la fuente arranque que yo voy a hacer medir el pulso aquí ven esta lo podemos medir también del lado de acá miren si nosotros le damos la vuelta a la gráfica aquí están las bobinas ven entonces la que hemos cambiado es esta primerita entonces que yo tengo que hacer medirla aquí a ver si hay pulso voy a arrancar la fuente y miren señores miren en el osciloscopio el pulso vamos a bajar un poquito el nivel porque tengo mucho nivel de voltaje ahí y el tiempo vamos a bajarle el tiempo ahí fíjense miren el pulso ahí perfecto ven miren para acá donde estoy parado ven esa señal de que esa fase está trabajando y está bien soldada miren me paro de nuevo para que lo vean ven perfecto señores que significa esto que el mofé quedó perfectamente soldado que tenemos garantía de que esa fase está trabajando bien que nos queda que nos queda probar la gráfica dando vídeo que ustedes creen funciona yo creo que si eh yo creo que si que esto funciona al cañón vamos entonces a déjenme apagar el osciloscopio que ya no lo voy a usar más es un poquito rápido porque ya hemos visto cosas muy parecidas en el canal vamos a poner el backplay vamos a rapidito poner el backplay y vamos a armar todo esto funciona o no funciona vamos a prender la fuente vamos a mirar los fanes uno dos y tres bueno por lo menos arrancan los fanes que en la otra en la máquina ni siquiera arrancaba la máquina vamos a ver vamos a ver no me defraude no me defraude ahí está ahí está señores ahí tenemos la gráfica 30-60 de sota reparada ahí la tenemos bien espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse dar like nos vemos hasta la próxima